Bienvenidos sean todos ustedes a un video más de Gol Viral. Arrancamos con toda la energía y novedades del mundo futbolero. Este mes, la selección peruana tendrá dos nuevos retos en las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Primero, visitará a Bolivia en la altura de La Paz, 16 de noviembre, y, luego, recibirá a Venezuela, 21 de noviembre, en el Estadio Nacional. Por ello, el equipo de Juan Reynoso ya suma varias prácticas en la videna con los convocados del torneo local. Gilmar Lora es uno de los integrantes de esta lista y fue el encargado de analizar el duelo contra los altiplánicos. Si bien es cierto el factor de la altura juega un papel aparte, en el torneo local también nos toca salir mucho a provincia y eso en parte nos favorece. Hay que saber calcular los tiempos, saber cuándo ir para adelante. Tienes que saber quedarte en tu posición para poder recuperar y luego volver, sostuvo el jugador en conferencia de prensa tras la jornada de entrenamientos de la bicolor. Lora es consciente de que ningún partido será fácil para la selección peruana, pero confía en los trabajos que vienen realizando y en los resultados que podrían obtener este mes, los cuales serán claves para seguir soñando con una clasificación a la próxima cita mundialista. Sinceramente, creo que nos va a ir muy bien. Tenemos que sacar los tres puntos en ambos partidos. Tenemos que ir con la mentalidad de sacar las tres unidades contra Bolivia y Venezuela, aseguró el lateral derecho de Cristal sobre el próximo desafío de la escuadra blanquirroja en las clasificatorias. Además, el joven futbolista se ha convertido en uno de los recurrente convocados por el ajedrecista. Mi meta es tener a corto plazo minutos en esta fecha doble y después pelear el puesto de titular, agregó Lora en cuanto a la competencia que tendrá en el puesto para la jornada doble, en referencia a lo que será la convocatoria de Luisa Víncula y Oliver Son. Estamos preparados para los 90 minutos en el partido, sentenció el seleccionado en cuanto al trajín de lo que será el duelo en el Hernando Siles de La Paz, a la espera de que el equipo de todos consiga el primer triunfo de su historia de visita ante la verde. ¿Cuándo serán los próximos partidos de Perú? Luego de su última derrota por 0-2 ante Argentina, la selección peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la quinta jornada de las eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3 de la tarde en horario peruano y una hora más en territorio boliviano, se disputará en el Hernando Siles de La Paz. Claro, como todos, creo que con la misma responsabilidad de todos y si bien es cierto el factor de la altura ahí juega un papel aparte, yo creo que en el torneo local también nos toca salir mucho a provincia donde tenemos altura y parte del grupo también juega en el torneo local, ¿no? Y eso también nos favorece en algo y creo que, sinceramente creo que nos va a ir muy bien allá. En verdad, es lindo tener competencia, hace que día a día te esfuerces más sabiendo que tienes a tres que ahora compiten contigo, ¿no? Me tocó también pasar por lo mismo en cristal, por el momento que llegó Percy Prado, estaba Carlos Cabello, estaba Johan Madrid, algo similar. Pero nada, ¿no? Ahorita mi meta es poder tener, a lo corto plazo es poder tener minutos en estas dos fechas y a largo poder pelearle el puesto al titular, pues, ¿no? Siguiente pregunta, Fernanda Guapay, Edepo. Aca la de. Gilmar, ¿cómo estás? Buenos días. Te quería consultar sobre un tema polémico que pasó en la fecha anterior sobre las declaraciones de Juan Reynoso respecto a los jugadores de la Liga 1. ¿Cómo lo tomaste tú personalmente? ¿Y qué piensas de lo que se dice del nivel de los jugadores del torneo local? Para las eliminatorias. Gracias. En verdad creo que siento que estamos preparados para, uno se prepara para jugar los 90, ¿no? Por ahí, en el partido, no sé, depende del desgaste del partido, por ahí no te da a veces para terminar, por más preparado que seas, ¿no? Y nada, sinceramente no tengo nada que por ahí decir un costumbre. ¿Su primer jugador en altura, cómo lo ves tú? En verdad, no siempre, por ahí me fue bien, creo que al inicio también me costó y es más o menos saber adaptarse, ¿no? Saber calcular bien los tiempos, saber cuándo ir, cuándo ir para adelante, cuándo ir para atrás, ¿no? A veces hay momentos en el que no te llegas a recuperar del todo y tienes que saber quedarte en tu posición más, más, más como estático por ahí para poder recuperar y cuando estés recuperado volver, ¿no? Es un poco complicado en verdad, pero como te digo, sí, siento que vamos a sacar un resultado. La historia de Claudio Pizarro con la selección peruana fue agridulce, debido a que, tuvo momentos en los que fue determinante, luciendo la cinta de capitán y marcando goles que valieron victorias, pero también hubo otros en los que recibió fuertes críticas por no mostrar el mismo nivel que ofreció en el fútbol europeo. Además, un aspecto que marcó su carrera fue que dejó de ser considerado por el técnico Ricardo Gareca durante el proceso clasificatorio para el Mundial Rusia 2018, quedándose fuera del equipo bicolor que disputó una Copa del Mundo luego de 36 años. Este hecho fue muy duro para el bombardero de los Andes, de hecho, reveló que durante esos meses intentó desconectarse del fútbol, debido a que le costaba ver a Perú en la competición más importante y no poder formar parte. Fue muy duro para mí no jugar el Mundial. Cuando supe que no iba a ir, traté de distraerme lo más que podía. Fui a Asia para aislarme, pero el Mundial se vive en todo el mundo, de alguna u otra manera lo seguía. Ya cuando estaba cerca Perú a jugar, me entraba todo el sentimiento, no pude evitarlo, declaró en una entrevista a Eddie Fleischmann. A pesar de ello, nunca perdió su amor por la camiseta blanca y roja y vivió sus éxitos como si fueran propios. Así lo reveló en un ping-pong con Movistar Deportes, en el que confesó que el gol de la selección peruana que más gritó en su vida fue el primero de Jefferson Farfán en el Estadio Nacional, para la victoria 2-0 sobre Nueva Zelanda en el repechaje. Recordemos que, para ese entonces, Pitsa llevaba más de un año sin ser considerado por el Tigre, pues ese partido se disputó el 15 de noviembre de 2017 y su último partido fue el 29 de marzo de 2016, en la derrota 1-0 con Uruguay en Montevideo. Posteriormente, Pitsa señaló que los tantos marcador por él, que más celebró, fueron el que le convirtió en el triunfo 1-0 sobre Ecuador en el coloso de José Díaz por la fecha 13 del proceso para el Mundial Brasil 2014, y el que sirvió para superar por el mismo marcador a Venezuela durante la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América Chile 2015. Ilusión de Claudio Pizarro Claudio Pizarro también reveló cuál de las caras nuevas de la selección peruana en este proceso de Juan Máximo Reynoso, es la que le hace más ilusión. En este contexto, ponderó a Brian Reina como el mayor talento que tiene el cabezón en sus filas. No es la primera vez que el excapitán peruano se refiere al extremo de Alianza Lima. En septiembre, tras la derrota 1-0 con Brasil, le brindó palabras de elogio, al igual que a Piero Quispe y Joao Grimaldo. Estos tres chicos son jóvenes, recién han llegado a la selección y están haciendo las cosas bien. Son procesos, es importante que la gente que llegue sean jóvenes, gente de experiencia, de otros países. Lo importante también es entender lo que el entrenador quiere de cada uno, indicó el mejor futbolista peruano a nivel de clubes. ¿El gol que más quitaste con la selección? Creo que el gol de Jefferson a Barcelona. ¿Y como jugador? Ecuador, creo que sí, importante. Venezuela, contra Venezuela en Copa América. ¿Tu mejor acompañante en ataque? Difícil. Creo que a Ayrton por la velocidad que tenía. Era un jugador que me acomodaba mucho. Un jugador para el futuro de la selección que te guste. Reina. Perfecto. Y Reina es bien conchudo para jugar. Reina es bien conchudo para jugar. Es un pata... Me parece que no cree en nadie, ¿no? Si a mí me gustaría verlo. Es importante eso, de alguna manera. Desde el inicio me gustaría verlo, ¿no? Cómo va, porque tú sabes que el partido te empieza de menos a más. Y así culminamos con la edición futbolera del día. Gracias por acompañarnos en este video y ya sabes que pronto nos volveremos a encontrar aquí en Gol Viral. Con más información.